Hola amigos de YouTube, les habla Soledad. En esta ocasión no les traigo una receta, en esta ocasión es el ganador del sorteo. Vamos a mirar quién ganó. Bueno, pues quieren ver quién ganó, síganme viendo. Bueno, aquí vamos a copiar la liga del video. Y la vamos a poner aquí en el programa que estamos usando y aquí vamos a descargar los comentarios. Bueno, hay un total de 581 comentarios, mucha suerte a todos. A ver, dice, hola Lupita y Lucy, mi nombre es Tatiana, yo participo desde Arkansas, saludos y Dios las bendiga. A ver, vamos a chequear si sí está suscrita a los dos canales. A ver, está aquí Lupita, 8 a Vlogs. Y sí, ok. Felicidades Tatiana, tú eres la ganadora. Bueno, pues mira Tatiana, aquí está tu regalo. Tienes una semana para comunicarte. Déjame un mensaje aquí mismo en este video. O comunícate por Facebook. Para poder que me des la dirección, para poder enviarte estas cosas, mira. Espero que te hayan gustado. Felicidades. Y tienes una semana para reclamar tu regalo. Bueno, pues la ganadora eres tú, Tatiana Alviso de Arkansas. Bueno, pues espero que te comuniques conmigo. Este, tienes una semana para comunicarte, para que te lleves el regalo. Tú eres la ganadora. Y pues, muchísimas gracias por ver mis videos. A todas las personas, no se desanimen. Seguiré haciendo más sorteos. Y gracias, quiero agradecerles a todas las personas que se suscriben porque les gusta mi canal. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y en especial a una señora linda, hermosa, que me mandó esto. Se llama Melvis Díaz. Muchísimas gracias, hermosa, por todos los comentarios que me pones. Es una señora tan linda que me mandó, miren. Me encantó este regalo, miren. Es un mandil que dice, te invito a mi canal Lupita Ochoa. Tiene una muñequita. Y aquí abajo en las bolsitas dice, quieres saber cómo hacer? Sígueme en Paso a Paso en mi canal. Lupita y Lucy Ochoa en YouTube. Miren, y aquí tiene el logotipo de YouTube y una gorrita. Y miren la monita. Me encantó este mandil. El color negro. Miren. Ya tengo mi monita de logotipo. Miren. Ya tengo mi monita. Y eso no es todo. Ta, 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 tan. Una taza. Miren qué bonita. Con la misma monita. Y dice, sígueme en mi canal. Lupita y Lucy Ochoa. Recetas fácil, deliciosas, paso a paso. Y aquí tiene mi foto con una gorrita y la cámara de grabar. Miren qué bonita. Dice, sígueme en mi canal. Me encanta. El tamaño está grande. El color está hermosa. Muchísimas gracias, señora Melby Díaz. Gracias. Y eso no es todo. Ta, ta, tan. Una torteadora hermosa para las gorditas que les voy a hacer en el canal. Me voy a enseñar a hacer las gorditas. Miren. Quiero darle las gracias por este detalle tan hermoso. Muchísimas gracias por su tiempo que se tomó en mandar a hacer el mandil, la taza de corazón. Gracias por apoyarme. Miren, todavía no la señora, no la conozco en persona y miren qué linda ha sido. Un besote para ti. Gracias.